¿Qué tal amigos de TLA? Bienvenidos a nuestra sección La Sabiduría de Nuestros Ancestros. Este día tenemos una historia más sobre el señor Quetzalcóatl. Esta historia nos cuenta que gracias a él podemos disfrutar del delicioso chocolate. Escuchemos la historia. Hace mucho tiempo los dioses, compadecidos de los trabajos que pasaba el pueblo tolteca, resolvieron darle ayuda. El señor Quetzalcóatl fue elegido para enseñarles las ciencias y las artes. Descendió a TOLAN, la ciudad de los hombres buenos y trabajadores. Quetzalcóatl llegó con un rayo de la estrella de la mañana, dejando asombrados a los toltecas con su aparición, particularmente por su indumentaria hecha toda de una materia luminosa y por su blanca y rizada barba, luminosa también. Todo el pueblo comprendió que aquel aparecido no era un simple mortal y, desde luego, le rindió adoración, rompiendo sus feos y oscuros dioses de barro. Junto con Quetzalcóatl dominaba el dios Tlaloc, el señor que está dentro de la tierra, el dueño de las lluvias, dador de la vida y dueño de las almas separadas de los cuerpos. Reinaba también Xochiquetzal, flora emplumada, la diosa de la alegría y el amor, esposa de Tlaloc y descubridora del pulque. Todos los dioses eran buenos y, dirigidos por Quetzalcóatl, enseñaron al pueblo tolteca el saber, hasta serlo sabio y artista. Conocedor de la marcha de los astros, lo que permitió medir el tiempo y señalar en el calendario el cambio de las estaciones para aprovechar las lluvias y levantar las cosechas. Quetzalcóatl les dio además a los toltecas el don de una planta que había robado a los dioses, sus hermanos, quienes la guardaban celosamente, porque de ella obtenían una bebida que, pensaban, solo les estaba destinada a ellos. Quetzalcóatl sustrajo el pequeño arbusto de flores rojas, prendidas a largas ramas de hojas alargadas, inclinadas hacia la tierra, a la que ofrecían sus oscuros frutos. Plantó en los campos de Tule el arbolito y pidió a Tlaloc que los alimentara con la lluvia, y a Xochiquetzal que lo adornara con flores. El arbolito dio sus frutos, y Quetzalcóatl recogió las vainas, hizo tostar el fruto, e enseñó a molerlo a las mujeres que seguían los trabajos de los hombres y a batirlo con agua en las jícaras, obteniendo así el chocolate, que en principio solo tomaban los sacerdotes y los nobles. Fue licor sagrado, y lo tomaban agrio o amargo. Más tarde se mezcló con miel, y a la llegada de los españoles estos le agregaron azúcar y leche, tomándolo caliente y haciéndolo la bebida de lujo de la época colonial. Así pues, Quetzalcóatl fue dador del cacao en sus cuatro clases. El caucacahuatl, el mecacahuatl, el xochicacahuatl, y el tlacalcacahuatl, que era el que se tostaba, reservando los otros tres paramonedas, pues el fruto se consideraba símbolo de riqueza. Los toltecas fueron ricos y sabios, artistas y constructores. Gozaban del rico chocolate y eran felices, lo cual despertó la envidia de los dioses, más aún cuando descubrieron que tomaban la bebida destinada únicamente a ellos. Juraron venganza contra Quetzalcóatl primero y contra el pueblo tolteca después. Para eso llamaron a Texcatlipoca. Espejómeante, dios de la noche y de las tinieblas. Este dios, enemigo de Quetzalcóatl, el dios luminoso, bajó a la tierra por el hilo de una araña y disfrazándose de mercader, se acercó a Quetzalcóatl para ofrecerle la bebida que Xochiquetzal había descubierto, ciertamente el pulque. El dios luminoso se hallaba en su palacio, inmensamente triste. Pues un sueño le había hecho saber que los dioses preparaban su venganza y temía por el pueblo al que había hecho rico, sabio y feliz. Quetzalcóatl bebió el jugo que se le ofrecía, que era el octli, el jugo fermentado de metl, el maguey, llamado por el pueblo tlachiutli, o sea, el pulque. Quetzalcóatl lo bebió y se embriagó con un gran regocijo del malvado Texcatlipoca. Y bailó y gritó ante el escándalo del pueblo que lo miraba hacer gestos ridículos. Después se durmió y al despertar, con la boca amarga y la cabeza muy adolorida, se dio cuenta de que los dioses lo habían deshonrado y que se preparaba la ruina del pueblo tolteca y la caída de la gloriosa Tolán. Al sentir Quetzalcóatl, que ya nunca podría ver a los que había enseñado a ser buenos y honrados sin tener una gran vergüenza, decidió marchar hacia el rumbo de la estrella vespertina, su casa. Marchó entonces hacia el mar, hacia las llamadas Nonoalco, en las playas de lo que hoy es Tabasco, y allí arrojó por última vez las semillas del cacao, que bajo su mano florecieron y quedaron ahí como la póster dádiva del dios luminoso. Después entró en el mar y aprovechando un rayo de luz de la estrella de la tarde, se volvió a su morada de luz. Como ven amigos, esta historia nos da más pistas sobre los beneficios que el señor Quetzalcóatl trajo a su pueblo, y en esta ocasión al mundo entero. Cuando los españoles descubrieron el cacao, mantuvieron por 100 años el secreto de su forma de cultivo, y lo hubieran conservado por más tiempo, solo que, como buen secreto, se esparció por toda Europa. En fin, esperemos que les haya gustado esta historia. Nuevamente, les pedimos que dejen sus comentarios y sugerencias para enriquecer este espacio que es de todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.